en el vídeo de hoy les presento a winters red 06 un sistema operativo modificado optimizado para gaming considerado el mejor de su tipo en este apartado todo el crédito para su creador el youtuber mauro cerqueiro y al canal de técnicos informáticos unidos 2.0 donde aprendí sobre este sistema la hizo de este winters red 06 el canal de youtube de mauro cerqueiro y el canal de teleram de técnicos informáticos unidos 2.0 estarán en el primer comentario fijado los requisitos de instalación de este winters red 06 son los mismos que ah 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 Gracias por ver el video 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 Inicialmente veríamos que se encuentran ejecutando 33 procesos en segundo plano Gracias por ver el video 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 Un optimizador Un optimizador Un optimizador Para actualizar Y veremos Ahora apretamos Vamos a ver el video Y vamos a ver el video ¡Suscríbete Un optimizador ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete Un optimizador